hola bienvenido a la numerología un lugar como ya sabes para conocerte para encontrarte saber un poco más de vos desde esta técnica tan antigua milenaria como es la numerología quizás por estos lados por latinoamérica es algo desconocido quizás o alguno habrá leído alguna cosa alguna vez no como me pasó a mí hace muchos años yo también leí sobre numerología y sobre tarot y bueno quizás uno lo ve como algo muy extraño como algo muy raro como algo que no no le encontramos el sentido la vuelta y creemos que es un poco de fantasía oriental no como cuando uno veía esos dibujitos animados y de pronto te encontrabas con que este no sé estaban los faquires esta gente que se atravesaba una espada por la lengua y nos sangraban o nos remotíamos a los cuentos orientales donde de pronto se volaba en una alfombra mágica no entonces a oriente nosotros siempre lo hemos tenido como algo fantasioso como un lugar extraño donde hay costumbres extrañas incluso hoy si vos vas a google y te fijas en las comidas orientales donde bueno comen este escorpiones hormigas serpientes en china se comen perros bueno digamos son para nosotros para nuestros oídos y nuestras y nuestra vista estas cosas parecen tan extrañas y como que es algo tan distinto a lo que nosotros quizás entendemos como realidad o como normalidad no sacando esta cuestión de analizar qué es lo normal y no simplemente nos resultan raras entonces claro de pronto viene alguien y dice este este es el tarot egipcio o el tarot de marbella o esto es astrología china o este o las dietas o las comidas y claro todo nos resulta muy extraño nos resulta raro nos resulta como que esto no puede ser no pero también la cultura y el tal más allá de estas cuestiones este estas costumbres que ellos tienen ellos se han dedicado durante muchísimos miles de años más o menos tres mil a cinco mil años y uno dice cinco mil años y parece pero no es poco tiempo el ser humano vive promedio de 70 80 años imagínate eso multiplicado por 10 o por 12 más o menos para darte una idea que esos son mil años es mucho tiempo se han dedicado a la búsqueda de conocimiento de poder entender qué es el ser humano porque está conformado porque viene esta vida cuál es el sentido último y la diferencia de los orientales quizás con la ciencia occidental es que en algunos lugares eso está mezclado con cierto misticismo religioso pero en otros puntos no en otros puntos los orientales son muy pragmáticos en ese sentido se hacen se han colocado a estudiar desde un punto de vista práctico no por eso las dietas las dietas ayurveda las dietas este que tienen más proteínas y menos carbohidratos más minerales este y vitaminas han estudiado el cuerpo han estudiado las energías que el cuerpo tiene y también esta explicación del por qué venimos esta cosa que todo ser humano en cualquier lugar del mundo alguna vez se preguntó no importa si tenés muchos títulos en tu carrera profesional o si realmente nunca agarraste un libro pero en algún momento estaba sentado en algún lugar mirando el horizonte o mirando las nubes y quién no se puso a pensar alguna vez qué es lo que hay más allá de esta tierra o qué somos nosotros porque tenemos este cuerpo porque venimos así qué es lo que tenemos que experimentar o por qué o para qué bueno estas ciencias como la numerología como la astrología que trabajan sobre lo que en occidente se dice bueno futurología o saber no en realidad voy a corregir un poco este concepto no es que se hace el futuro simplemente leemos un mapa que lo traemos adentro nuestro y este mapa que está adentro nuestro nos dice cuál es el mejor camino que venimos a aprender en esta vida eso para eso nos sirve numerología para poder entender cuál es el mejor camino a tomar no es el único porque nosotros tenemos libre albedrío nosotros podemos elegir a dónde dirigirnos y ahí es cuando vienen las experiencias buenas y malas cuando ciertas cosas nos empiezan a suceder y es donde nos podemos preguntar por qué me pasan estas cosas y es que nadie nos enseña que venimos con un mapa que ese mapa nos va a enseñar como aquel jueguito del mapa donde vos buscas el tesoro bueno algo así venimos con un con un planteo para poder disfrutar de esta vida para poder ser plenos para poder ser más espirituales en el sentido interno uno necesita el dinero para vivir necesita este mundo para experimentar pero también tenemos que desarrollar nuestra alma nuestro intelecto pero en un sentido positivo así que bueno pequeña introducción como siempre hago para que ustedes más o menos vayan entendiendo qué es esto a qué apunta toda esta historia que no es solamente decir un nombre y adivinar ciertas cosas como quien diría no está adivinando bueno le acertó por acá le acertó por ya no 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 esto no es adivinar esto es hablar de vos de tu internidad y bueno hoy me voy a referir a dos nombres de dos personas que me escribieron y me dijeron che mira eduardo no estaba en la lista de la e de los varones y también carla me comentó lo mismo entonces bueno dije voy a hacer un vídeo que sean dos nombres pero esto para que ustedes vean que por ahí uno se puede olvidar o cuando uno hace el raconto de nombres bueno si por ahí alguno se cola viste y no está así que bueno acá vamos a hablar de estos dos nombres vamos a empezar con eduardo acá lo tenemos a eduardo que arriba tiene un 5 un 3 un 1 y un 6 si lo sumas te da 15 por lo tanto un 6 acaban a estar las capacidades las características los talentos y también la parte negativa de la y ciertas cosas de la personalidad que están en negativo si vamos a las consonantes tenemos un 4 un 9 un 4 que te da un 17 por lo tanto un 8 que es la imagen es como los demás te ven es la vibración que vos emanas hacia los demás muy bien entonces si tenemos 6 arriba y después tenemos 8 abajo te da un 14 número cármico que significa que significa este número cármico ahí te dejo los enlaces para que vos veas qué significa el 14 cuando aparece en un determinado manual que te dan 5 bien eduardo eduardo es una persona que le gusta la amistad le gusta hacer el bien de los demás el 6 en el número de la familia cuando uno dice familia no significa lazos de sangre específicamente si significa que es una persona que le va a agradar ayudar a los otros sean familiares sean amigos sea lo que sea no importa le va a encantar es accionar ayudando a los demás es la persona que cuando es papá eso es un papá agradable si cuando están positivos estamos hablando que los números tienen una parte positiva otra negativa porque el ser humano no es todo el tiempo igual si tiene sus pequeñas deficiencias por decirlo así o cosas para arreglar entonces este 6 que está arriba habla de que eduardo le va a gustar esta cosa de la familia en la reunión los amigos en su trabajo va a ser muy así aunque el tipo sea este que se yo alba ni el abogado contador o no sé tengo un negocio esa parte de ayudar al otro de darle una mano de escucharlo de prestarle atención a eso le va a gustar a él eso es una gran capacidad por otro lado cuando esta capacidad de la que estamos hablando es tan negativo el 6 y ustedes me van a escuchar aquellos que me están siguiendo el 6 puede llegar a ser posesivo cuando está negativo sea posesivo es que no solamente en lo material sino en lo afectivo va a decir como tener acaparada las cosas si está en una relación sentir que acapara porque porque desea proteger pero eso cuando se va cuando se va se corre del límite una cosa es proteger y otra cosa es absorber a la otra persona y querer que el otro sea así porque yo veo que vos tenés tal defecto y tendrías que corregirlo le decís a tu novia a tu amiga a tu mujer este es la esposa no agua tus hijas oa tus hijos le sino bueno pero mejor si vas por este lado porque yo te amo tanto que si esta cosa de querer mucho a veces es todo un tema porque porque una cosa es querer a alguien otra cosa sobre protegerlo otra cosa es manipularlo otra cosa es hacerle creer ver que tu verdad es la única ojo ojo eduardo porque esa característica está cuando está en negativo se pone en posesivo en mandón como decimos acá en argentina mandonear esta cosa de querer mandar y que me hagan caso porque yo estoy haciendo las cosas bien y quiero que ustedes estén bien y para perfecto si esta cosa por ahí de no escuchar tanto al otro esta cosa de no escuchar algo muy natural del ser humano escucharse a sí mismo y no escuchar a los otros querer tener la razón y a veces no darnos cuenta que venimos a compartir un momento este momento llama a los 70 80 años pero es un momento de tu vida que venís a compartir con los demás y aprender bien te van a ver como un 8 que es el 8 el 8 es el número del equilibrio pero en este caso cuando está en la imagen va a representar esta sensación de poderío económico de ensoñarse del mundo perdón de enseñorearse no de sentirse señor de las cosas que tiene es una persona con potencia con potencia en el sentido que lo van a ver como alguien que es un ejecutivo es una persona que resuelve las cosas una persona que está bien económicamente por eso se es alguien que está empoderado tiene como un poder esa es la vibración una persona como poderosa que tiene acciones ejecutivas sobre sobre distintas cosas bien 8 y 6 14 que te da un 5 bien que es el 5 cuando viene de un 14 el 5 es el sinónimo de la libertad el 5 es el número del equilibrio del justo equilibrio para ser libre por eso es un número que está entre el 1 y el 9 está en la mitad es un número que refleja que tenés la capacidad de ser libre que tenés que tomar tus decisiones y tomar tus riesgos siempre y cuando sean las cosas que vos decías aunque sean momentáneas aunque vos digas no yo quiero hacer un viaje pero claro aparece el 6 hasta que está arriba y dice no no escuchame eduardo cómo vas a hacer un viaje vos fíjate que si no te alcanza la plata que el mes pasado tuviste gripe entonces no no viaje pero el lado del 5 dice no no yo quiero ir porque quiero experimentar esto y no yo ya estoy bien yo me recuperé aparte si yo me pongo en positivo no me va a pasar nada yo quiero ir y disfrutar y ese es el 5 el 5 es el que quiere aprender y vivir la vida por las experiencias mismas y el 6 que es sobreprotector a veces dice no 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 eduardo no vas a viajar en auto no querido no no cómo vas a viajar en auto no no si viajaba viajas en avión no mejor no no en avión no 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 mejor viaja en tren sí 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 porque el avión se puede caer y el 5 dice no no yo necesito viajar en avión porque quiero tener esa experiencia de sentirme allá arriba y mirar por la ventana el 5 quiere experimentar la vida quiere ser libre no quiere estar atado a nada y acá viene una puja interesante que creo que en algunos nombres ya lo dije cuando vos tenés un número consecutivo por ejemplo si vos arriba en las vocales tenés un 4 pero la misión y destino es un 3 es un problema porque son números que no son compatibles las características de un de cada uno no compatibilizan en este caso arriba tenés un 6 que es el familiar es el protector es el que va a preocuparse siempre porque todo esté bien y abajo tenés un 5 tiene el fondo en el fondo no es que no se preocupa pero es más desvolado digamos como si en argentina desvolado como que no le importa mucho tanto detalle tanta vuelta para que le vamos a hacer tanto problema hagamos las cosas simples si podemos hacerla simple hacemos la simple y vamos y vayamos de ese viaje en avión y disfrutemos allá y bueno si cuando vuelva tengo que comer arroz un mes dos meses tres meses para pagarme el viaje bueno no importa claro ese es el 55 va a experimentar va a conocer porque va a utilizar sus cinco sentidos y utiliza sus cinco sentidos para conocer eso es lo valioso que tiene el 5 es un número que le gusta experimentar que quiere sentirse libre en cada decisión no le gusta estar atado entonces eduardo empezá a tomar decisiones por vos mismo para vos mismo uno viene a la vida a disfrutar a experimentar cada uno decide su camino en este caso tus decisiones siempre tienen que estar planteadas de ese lado porque a veces vos no decidís sobre tu presente por cuestiones del pasado por este este 14 que está ahí que te digo que mires el vídeo cuando digo cuando hablo de números cármicos porque tienen un mensaje especial los números cármicos los números cármicos no son un capricho no tienen un porqué hay un mensaje atrás de eso así que bueno dardo te mando el abrazo sé que vas a poder y dale 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 simplemente agarrar y tomar decisiones y bancate esas decisiones porque son tuyas no son de nadie no no estés preocupado ni pensando todo el tiempo en qué es lo que va a suceder y qué porque nadie lo sabe yo te puedo dar una idea pero después las decisiones son de cada uno te mando un abrazo bueno vamos con carla carla que arriba como ves tenés un 1 y un 1 que te da un 2 y abajo tenés 3 9 y 3 que te da un 15 por lo tanto un 6 2 arriba 6 abajo significa simplemente que tenés un 8 como destino misión carlita como decimos como decimos por ahí acá en argentina bueno carla es una es una chica amable es una chica comprensiva con los demás le gusta la armonía le gusta la música le gusta que las cosas digamos estén en armonía no le gusta la desarmonía no le gustan los gritos no le gusta todo aquello que vincule tensión en su persona como la relación con los demás siempre se va a cuidar de eso por lo tanto las características de carla son esa la amistad llevarse bien con la gente sociabilizar que todo esté tranquilo por decir por decir de cierta manera pero ese es el lado positivo de carla la buena amiga la persona con la cual los demás se sienten con cierto agrado ahora el aspecto negativo de carla es la timidez porque la timidez porque a veces por querer darle el gusto a los demás y acá entramos en otro tema que de pronto una persona ya sea con los familiares con las amistades con las parejas con los novios o con lo que sea con las relaciones que tenga se da cuenta de que los demás es como que están esperando de ella ciertas actitudes y estas acciones y cuando ella no lo hace siente que del otro lado hay tensión entonces dice no yo no quiero que las demás personas se sientan mal conmigo por lo tanto esta timidez que hay ahí tiene que ver con ese desacuerdo porque ella a veces no quiere que los demás estén enojados por actitudes que ella tenga o por la forma de pensar que ella tenga por lo tanto que va a hacer y va a ir a la sumisión que es la sumisión decir que sí a todo aunque no esté de acuerdo entonces ese es un defecto que tiene el 2 toda aquella persona que tiene un 2 arriba puede caer en esta sumisión que es esta necesidad de armonía y amo tanto esta cosa de que todo esté tranquilo y bien que hago lo posible incluso no escucharme a mí mismo y anular mis pensamientos que puedan estar en contra de esta armonía que quiero lograr entonces no hablo no digo no opino a todo digo que sí y digo ajá claro pero en el fondo quizás me estoy de acuerdo bueno no justamente el 2 también es el equilibrio el equilibrio entre el 1 y el 1 1 más 1 2 porque en numerología no hay otra forma de obtener un 2 si el 0 no se usa así que para obtener un 2 tengo que tener un 1 y un 1 desgraciadamente así que por lo tanto este 1 y este 1 que me forman el 2 siempre van a ser como dos fuerzas que están adentro mío yo quiero lograr armonía pero también tengo que aprender a hablar a decir mi opinión a que respeten lo que yo pienso y si los demás no piensan como yo no aceptan como yo soy bueno es un problema de los demás mientras yo sea armónico conmigo mismo diga lo que pienso me respeto a mí mismo eso no quita de tener amigos de llevarse bien de buscar una armonía en mi vida pero no por eso tengo que ser sumiso que la palabra sumisión tiene que ver con aquella vieja palabra esclavitud ¿no? los esclavos eran sumisos o las sirvientas como se decía acá en Argentina hace muchos años atrás las sirvientas eran las que hoy se llama con aquellas personas que hacen trabajo de ama de casa que limpian que ordenan la casa mientras bueno los patrones digamos no estaban o si estaban no se les pagaba a estas personas para hacer eso bueno la sumisión es esto la sumisión es en el lado negativo digamos es dejarme no ser yo en una palabra dejar que los demás decían sobre mí bueno eso la persona que tiene un 2 tiene que corregirlo porque vos podés buscar armonía y podés buscar cierto equilibrio pero tiene que haber respeto entre lo que yo pienso entre lo que yo hago tiene que haber una tiene que haber una consecuencia o sea como pienso actúo ahora si yo como pienso después no actúo y bueno ahí viene la crisis interna por eso Carla cuando tenés ese 2 y arriba por eso de pronto te encontrás con que tenés broncas y vos no sabés de qué y de pronto te mordés y no querés hablar y claro ¿por qué? porque esta energía que está dentro tuyo que quiere salir afuera que quiere expresar quién sos y lo que pensás vos por esta cuestión de la sumisión no la dejas decir no la dejas salir entonces cuando uno no dice lo que uno quiere cuando uno no hace lo que uno quiere y siempre sucede esto para el placer de otros o para que los demás se sientan contentos en el fondo voy juntando bronca ¿por qué le pasa a la persona que tiene un 2 esto? porque tiene que aprender a expresarse tiene que salir de ese estado de sumisión cuando está en positivo el 2 se va a expresar va a decir lo que piensa y lo va a decir bien sin enojarse sin tener que gritar sin tener que ofender simplemente va a decir lo que piensa tratando de buscar armonía con los demás simple sin ninguna vuelta sin ninguna historia sin ir más lejos de eso ahora cuando está en negativo va a pasar todo esto que dije antes esta cuestión de la sumisión es la cosa de no decir bien te van a ver como un 6 te van a ver como como una buena amiga como una buena madre esa es la imagen que vas a dar esa es la energía que vas a dar como una persona con cierta coherencia ¿sí? como una persona protectora de eso significa y esta este 6 tiene relación con el 2 ¿sí? si lo vemos matemáticamente son múltiplos así que sí algo de eso hay en tu esencia bien ¿qué es lo que la vida te pide? mirá que seas un 8 ¿qué es el 8? el 8 es el equilibrio ¿equilibrio de qué? equilibrio entre lo que está dentro y lo que está afuera y acá vamos de vuelta si vos mirás el 2 que tenés arriba más el 8 que está abajo también son múltiplos están relacionados ¿y qué significa esto? significa lo que pienso y lo que deseo lo vuelco en acciones hacia afuera eso significa el 8 en este destino o misión ¿cómo pienso? ¿cómo siento? lo expreso hacia el mundo porque el 8 es el número del mundo el 8 es el número que dice tenés que darte permiso para hacer lo que querés hacer pero generalmente la persona que tiene un 2 arriba no se da permiso necesita que le den permiso y este 8 que está ahí abajo te está diciendo Carla por favor toma decisiones hace algo pero hace lo que sientas adentro lo que está dentro tuyo volcalo afuera sin miedo porque a veces el 2 está esperando que le den permiso y encima ser aceptado que esta es una frase que aquel que estudia psicología sabe que esta cuestión de la aceptación es algo es como una carga que nos impusieron ya hace muchos siglos y digo siglos porque esto viene desde muchos realmente esta cosa de ser aceptado por los demás si vos no te peinas no te vestís no hablas no pensás igual que los demás sos como un bicho raro vieron que está la frase esa que dice que en toda familia está la oveja negra acá en estas latitudes en Argentina se escucha mucho eso se escuchó en una época esta cosa de que fulano de tal es la oveja negra de la familia ¿por qué? y porque era el que no pensaba igual porque obraba distinto no porque fuese malo simplemente hacía las cosas de otra forma o no se comporta como sus hermanos o siempre trae notas bajas en la escuela como que si la escuela fuese el único importante en la vida no, no, no la escuela es una cosa más es un aditamento más pero no es lo único un título no es lo único en un ser humano es mejor ser buena persona que tener un título ¿sí? hay personas que tienen título y ustedes ya lo saben por las noticias de lo que sucede todo el mundo en todo el mundo y a toda hora tener un título no significa ser buena persona significa tener simplemente conocimiento de eso entonces esta cosa de la oveja negra ¿no? esta cosa de que vos no cuadras dentro de la sociedad si no tenés esto y esto y esto y esto no cuadras entonces claro a veces uno por querer cuadrar dentro de esta sociedad se miente a sí mismo y toma caminos cerrados ¿eh? entonces esta cosa de dejarse ser a uno mismo tiene que ver con esto con dejarse ser y darse permiso y no esperar que nadie le dé permiso tampoco esperar que nadie lo acepte porque nadie tiene la obligación de aceptarte como sos vos te mostrás al mundo como sos decís lo que pensás no es necesario que nadie te acepte simplemente expresás tu verdad expresás tus experiencias expresás tus sentimientos ahora si los demás lo aceptan o no bueno ese es otro tema es un tema que excede lo de uno es como los videos que vos estás escuchando en este momento podés estar de acuerdo o no pero no por eso yo voy a dejar de hacer videos esto es una es una muestra de esta ciencia alguien puede estar de acuerdo y alguien no bueno excede la numerología y excede mi deseo si alguien está de acuerdo bueno bárbaro si te viene bien ahora si no está de acuerdo bueno está bien seguí buscando seguí buscando porque hay más hay mucho conocimiento acá afuera dando vuelta escuchando buscarlo y ver qué es lo que a vos más te atrae de todo esto entonces Carla deja de pedir permiso deja de estar esperando anda y hace las cosas por vos haciendo lo que vos querés hacer desde adentro dejar de esperar que alguien venga y te diga ay qué bueno Carlita me alegro que hayas tomado tu decisión no 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 si alguien te felicita por lo que hiciste bueno dale gracias agradecelo pero vos tenés que felicitarte por tomar tus decisiones y ir por el camino que querés ir esa es toda la realidad y eso es lo que vale de la realidad tomar decisiones ir por el camino que uno quiere sin esperar que te den permiso y sin esperar que el mundo te aplauda si lo hacen bien gracias como un actor un actor hace una película listo quizás él se sintió horrible haciendo la película a la gente le gustó pero él como se siente horrible ahora si el tipo se siente muy bien con la película que hizo porque hizo un buen trabajo el mejor regalo es sentirse por adentro bien después si la gente lo aplaude no y si obviamente que son alicientes son cosas lindas pero no es lo único lo importante es hacer bien lo que uno quiere hacer te mando un beso te mando un abrazo Carla y ya sé que tenés simplemente es poner primera como decimos cuando manejamos un auto poner el primer cambio y arranca bueno hasta acá llegamos con el tema de los números muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo sé que mis videos se comparten cada vez más y esto simplemente me da más ganas de seguir así que bueno dale like compartilo con tus amigos que esto está bueno para charlarlo entre amigos porque bueno se ven las características y alguno se reirá del otro y dirá che viste lo que dijo bueno dale compartilo suscríbete ponele una vez que te suscribas va a aparecer una campanita bueno dale click esa campanita para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo trabajo y bueno nada te mando un abrazo desde acá desde Argentina y nos estamos viendo en el próximo video así que dale te espero chau chau